¡Suscríbete al canal! De unos ejercicios para calentamiento rápido Que ese calentamiento rápido Lo podemos hacer cuando nos sale alguna chamba rápido Algún tigre, algún gallo Como se dice en varias partes del país Como se toca cuando dice ¡Hey Richard! ¡Listo! ¡Que vamos a salir a tocar! Les voy a enseñar un poco de calentamiento Para que se lo aprendan Y lo ejecuten cada vez que vayan a tocar así de rápido ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Que te están llamando! ¡Aló! ¡Aló Vicente! ¿Qué fue chicos? ¿Cómo estáis? Sí, aquí grabando el tutorial ¿No conseguiste pasar por vos? ¡No! ¡Te hubiese venido en burro chicos! ¡Te hubiese venido de una vez en burro! ¡Sí, sí! ¡Si eso está cerquita! ¡Yo estoy aquí cerquita! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Que me está entrando una llamada! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ahorita hablabas! ¡Aló! ¡Pablo! ¿Qué fue mi hijo? ¿Cómo estáis? Todo fino, 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 fino aquí grabando el tutorial de hoy ¡No! 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 Es que vos querés que yo suba los tutoriales de tus versiones Y vos cada vez que yo veis un mariachi siempre hace lo mismo O sea, le ponés un arreglo hoy, mañana otro Y después yo dije que iba a subir la de Vicente Fernández Sí, la de Vicente Fernández no Vamos a tocar mejor el tema original Que se grabó con el señor Vicente Así que ya vamos con el tutorial de hoy Bueno, vamos con la introducción Bueno, esa es la introducción Bueno, amigos, vamos con la aplicación Ahí estamos en menor El primer arreglo Ese es el primer arreglo Bueno, amigos, vamos con la aplicación del primer arreglo Bueno, amigos, el primer arreglo se repite Ese es el segundo arreglo Y hace algo parecido, pero cambia una nota Ese es el segundo arreglo Ese es el tercer arreglo Bueno, amigos, como les dije El primer arreglo se repite Y viene Si, la, re, 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 la Repite el mismo Si, la, re, 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 la Ese es el tercer arreglo Ese es el cuarto arreglo Ese es el cuarto arreglo Bueno, amigos, vamos con el cuarto arreglo Y hace Re, si, sol, 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 re Ese es el cuarto arreglo Ese es el quinto arreglo Y hace La, 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 fa, si, la, re Ese es el quinto arreglo Bueno, amigos, vamos con el sexto arreglo Y dice Ese es el sexto arreglo Ese es el sexto arreglo Ese es el séptimo arreglo Y hace Mi, re, re, do, re Re, 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 do, si, la Ese es el séptimo arreglo Bueno, amigos, vamos con el solo Ese es el solo Bueno, amigos, llegamos al solo de la trompeta Por favor, un consejo les voy a dar De verdad Cuando hagamos un solo Ya saben Conecte el cerebro con ese corazón Háganlo con todo el amor del mundo Que la música mexicana es muy bonita Y cuando son solos Tenemos que tocar con el corazón Así que todo eso no se puede explicar Porque eso está en el corazón de uno Háganlo con amor Para que vean que son solos Van a salir fenomenal Así que voy La, la, re, re, mi, fa Re, do, re, do, si, la, la, sol, sol La, la, do, do, re, mi, re, do, re, do, si, fa Bueno, así es el solo Vamos al final Ese es el final La, 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 re, 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 mi, fa Eso es todo Ese es el final del tema Bueno, vamos con la explicación Para que calentemos un poquito Antes de salir a trabajar Cuando nos salen esos trabajos rápidos Que tenemos que salir urgentemente a trabajar Eso fue Eso me lo sugerió Mario Sousa Hay un calentamiento que usa Di Maio El método Di Maio Que yo también lo uso mucho Porque a mí también me sucede Cuando salgo a trabajar así Bueno, siempre es pegar los dientes Y los labios Y con la pronunciación de tú Tratar de hacerlo desde la garganta Que haga Eso lo hacemos mientras que vamos en la camioneta Que vamos camino para la serenata Eso es bueno ¿Por qué? Porque también se están relajando los músculos De aquí Todos estos músculos se relajan Sienten que hay vibración en la frente En los músculos Ahí él va Como diciéndole Preparándose Para empezar a tocar Esos son uno de los mejores Métodos que yo uso Para cuando me toca ir a trabajar Y salgo a trabajar de afán Hacen Con la boquilla Con esto no van a molestar a nadie Entonces es un Una forma de calentar rápido Para salir a tocar Ese es un consejo que le doy Porque es verdad O sea, a veces No podemos tocar A veces estamos en clima frío Frío, frío Que la boquilla se pone fría Traten de buscarla Y metérsela en el bolsillo Ponerla en el bolsillo Para que se mantenga calientica La boquilla Y así también nos ayuden Porque cuando está muy fría Nos la ponemos en el labio Y el labio también sufre Entonces, como les dije Calienten Ahí tienen ese método Y bueno amigos Hemos llegado al final Del tutorial de hoy Ya saben Un poquito Engripado Un poquito resfriado Denle el dedito arriba Si tienen resfriado Denle el dedito arriba Si no tienen Denle el dedito arriba Y si no le dan El dedito arriba Pues les pego el resfriado Así que Nos vemos en el próximo tutorial Suscríbanse a mi canal Dejen sus comentarios Pidan sus temas Con que los pueda ayudar Y sobre todo Compartan en sus redes sociales Para llegar a muchas más personas Ya saben Nos vemos en el próximo tutorial Bye bye ¿Quién fue amigo de YouTube? Bienvenido a mi canal Trompeta Fácil Le habla nuevamente Richard Bienvenido Hoy le vamos a hablar Un poquito de nada No le voy a hablar De un ceviche ¿Quién fue amigo de YouTube? Ja 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 No le voy a hablar